La huelga general en el País Vasco y Navarra transcurre con normalidad, pese a los incidentes registrados durante la madrugada y primeras horas de la mañana, con quema de contenedores, lunas de comercios rotas o sabotajes a cajeros automáticos. Las cifras de seguimiento ofrecidas por los convocantes y el Gobierno vasco son muy dispares. Si bien los primeros, los sindicatos nacionalistas LA y LAF, se felicitan de un seguimiento masivo, la valoración oficial es de algo más del 18% de apoyo en el sector privado y el 20% en el público, en tanto que la patronal asegura que el seguimiento es menor, de solo el 5%, por ejemplo, en Vizcaya. Globalmente, el paro ha tenido especial repercusión en el sector público de Guipúzcoa, gobernado por Bildu, por lo que no se trabaja en la Diputación ni en numerosos ayuntamientos, entre ellos el de San Sebastián. Los servicios mínimos de autobuses Euskotren y Renfe funcionan con normalidad, después de que el tráfico ferroviario, que había quedado interrumpido en las localidades vizcaínas de Zaratamo, Bilbao y Castrejana, quedara restablecido. En la capital navarra, ocho personas han sido detenidas acusadas de desórdenes públicos y la jornada transcurre sin incidentes de importancia. En las principales ciudades de ambos territorios, los sindicatos han encabezado manifestaciones contra los recortes y la corrupción.